Los pastores del directorio de la Iglesia Pentecostal de Chile conocieron el anteproyecto de la nueva catedral, iniciativa impulsada por nuestro obispo Ulises Muñoz y dada a conocer en la Asamblea Semestral de Pastores, desarrollada en la ciudad de Valparaíso en septiembre del año pasado. Los pastores conocieron detalles de la que será la primera intervención de envergadura realizada en la catedral desde su construcción, movimiento liderado por nuestro obispo Enrique Chávez Campos y la recordada pastora Anita Reyes. El proyecto lleva por título Tómala, ahora te toca a ti, referente a la antorcha encendida en la asamblea antes mencionada y que busca 500 hermanos que puedan aportar un millón de pesos cada uno, con el fin de realizar este trabajo, el que no solo considera el templo propiamente tal, sino que también las nuevas oficinas administrativas de la Iglesia Pentecostal de Chile. Bueno, dentro de la presentación se contempló ver un poco el tema de la actualidad, de las cosas que hay hoy en día dentro de la Iglesia y también poder darle solución a ciertos problemas que hay en la actualidad, o sea, el tema de visibilidad, de poder, no sé, tener un acceso más grato, donde todo tenga un, o sea, un buen proyecto en mi sentido de la parte funcional como también de la parte arquitectónica y poder ser mucho más acogedor de lo que hoy en la actualidad. Hemos quedado muy contentos con esta presentación, yo diría que gratamente sorprendidos por el anteproyecto que nos ha presentado la comisión que ha venido trabajando en este proyecto de ampliación de nuestra catedral. Nos parece muy bien como ellos han concebido la necesidad que le hemos planteado y el deseo de tener una catedral bonita, acogedora, majestuosa, diría yo, que es lo que se está pretendiendo y que en el fondo resuelva muchos de los problemas que tenemos actuales de mayor capacidad y de integrar en un solo edificio todo lo que son oficinas institucionales y la catedral misma que es para la celebración de los públicos. Bueno, por la reacción que vimos en los asistentes, me parece que estuvieron muy de acuerdo con esta primera presentación del anteproyecto. Se ha trabajado arduamente en el diseño, con mucha dedicación, con mucha pasión y también interpretando el sentimiento que ha inspirado a quienes hemos estado animando para la reestructuración total de nuestra catedral. Así que me parece que ha sido una buena presentación. Quiero animarles en el Señor a que en primer lugar oremos, le pidamos al Señor la dirección. Es muy importante que en todos los detalles que tiene un gran proyecto como este tengamos la visión y también la dirección de parte del Señor. Y por otro lado, pedirles que se puedan integrar con mucha pasión a este proyecto con sus aportes que van a plasmar en la historia de nuestra iglesia después de 60 y tantos años un nuevo desafío que lo hemos puesto y lo hemos publicitado en esa antorcha que nos invita a tomar la antorcha de la bendición y a ser parte de este proyecto que va a quedar como una herencia también para otras futuras generaciones.